Bien, ya estamos de vuelta y estamos con otro de los posibles alcaldes y ojo que esto es lo que se avizora, esto es lo que se apunta, ¿no?, según las últimas encuestas, sondeos, participación entre plazas y mercados. El día de hoy tenemos a dos fuertes contendores en este proceso electoral. Don Jimmy Silva Mena, muy buenas tardes, bienvenido a Hable el Pueblo. Buenas tardes, señora Ruth, un placer estar con ustedes a esta hora de la tarde, un saludo a todo tu público, televidente, a ese público que hoy está en su casa con el pleno almuerzo y mirando este programa noticioso, evidentemente hoy en una coyuntura política, dar gracias a nuestro divino creador siempre es importante y fundamental. Aprovecho para agradecer todo el respaldo de la población tumbesina en este último fin de semana. Se volcaron a la gente de Tumbes a las calles, el día sábado caminamos con más de mil personas, el día domingo hemos caminado en la cruz con más de 500 personas, hoy dentro de un rato vamos a tener otra caminata y ese respaldo que le están dando a Renovación Tumbesina, no solamente Jimmy Silva, sino la propuesta política de Renovación Tumbesina, no hace más que comprometerme a seguir trabajando como líder de equipo con el equipo de Renovación Tumbesina por realmente hacer de Tumbes una ciudad con dignidad, una ciudad donde haya calidad de vida. Mucha gente conoce el trabajo de Renovación Tumbesina, se sabe que es un trabajo no de hoy, es un trabajo de muchos años, mucho, el equipo que tiene Renovación Tumbesina es un equipo bastante consolidado, bastante contundente. Conocemos de cerca este tipo de trabajos y hemos visto la participación bastante contundente en este fin de semana en las caminatas que está teniendo, pero sabemos también que viene atravesando temas familiares bastante complicados, sabemos que la salud de su mamá está un poco delicada y con todo este proceso que vivimos seguramente que tendrá muchísimo trabajo, esperemos que se recupere pronto también, que la salud de su mamá pueda mejorar pronto. Y precisamente tenemos las imágenes Martín ahí de esta caminata bastante contundente, don Jimmy, bastante contundente la participación de la población de Tumbes. Explíquenos ahí, cuéntenos. Bueno, agradecerte siempre la posibilidad que das de informar de las actividades que hace Renovación Tumbesina el día sábado, ahí estamos en el Paseo Triunfino, como tú te podrás dar cuenta, la cantidad de gente y no sólo es la asistencia de la gente, sino la actitud con la que va la gente a esa caminata, la actitud de festejo, la actitud de responsabilidad, la actitud de mostrarle a Tumbes que nos están apoyando y eso qué ocasiona, ocasiona dos cosas fundamentales, ocasiona que cuando pasamos por las calles y por las plazas y por los diferentes barrios que hemos caminado, la gente se apuesta a la puerta de su casa, la gente sale, la gente nos recibe, nos saluda de la ventana de su casa y eso demuestra pues que hay una sintonía entre la población Tumbesina y la representación de Renovación Tumbesina y eso ha demostrado en este último fin de semana el nivel de aceptación que estamos recibiendo del pueblo de Tumbes y eso es fundamentalmente porque a pesar de que hoy hay mucha desconfianza en la clase política, a pesar de todos los graves problemas que enfrenta Tumbes, que enfrenta el país, se ha dado cuenta pues de que un trabajo permanente, un trabajo de propuestas, como tú bien lo has dicho, Renovación Tumbesina no nace en esta campaña política, Renovación Tumbesina nace en el año 2007, Renovación Tumbesina viene haciendo una serie de trabajos de todos los niveles, en el aspecto social, ya sean todas las actividades que hemos tenido a lo largo de todos estos 11 años, Navidades, Días de la Madre, Día del Padre, actividades escolares, actividades de formación, tú ves una militancia joven en Renovación Tumbesina muy capaz, capacitándolos, ayudándolos a que hagan sus estudios para que sean gente formada, gente con capacidad y conocimiento, haciendo talleres productivos para la gente, buscando formarnos en la identidad cultural que el tumbesino necesita tener para poder saber lo que tenemos y a partir de ahí representar a Tumbes de la mejor forma, participando en todos los eventos, cuántos eventos han habido de orden coyuntural, el tema del agua, el tema de las diferentes necesidades que tiene Tumbes, ahí nos has visto dar una posición, ahí nos has visto dar un posicionamiento de Renovación Tumbesina, ya nos has visto tener un criterio nosotros de cómo enfrentar esto, eso es lo que hoy está aquí, y además de nuestro plan de gobierno, la propuesta del plan de gobierno que ha dicho sea de paso ruta, la problemática de Tumbes sigue siendo la misma que el último proceso electoral, con la diferencia que hoy la cosa está más grave, la cosa está más segura, se ha complicado más, una ciudad altamente insegura, a pesar de tantos millones de inversión pública en cámaras, en camionetas, en motocicletas, y le roban al costado de la municipalidad, le roban al costado de la casa del alcalde, y roban en cada sitio, la inseguridad cunde, entonces decimos la inversión estuvo bien hecha o es un gasto, no es una inversión, esos son los grandes problemas, el tema del agua y el alcantarillado, te das cuenta cómo el tema de Atusa nos está perjudicando tanto, 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 me hablabas hace un rato de la Salud de Mi Madre, que Dios quiera que me la tenga con vida, y bueno, yo le rezo al divino creador por ella, pero yo enfrento un problema oncológico, oncológico en el cólum, el agua contaminada, lo que significa los metales pesados, lo que significa nuestro río Tumbes, el agua que consumimos, hoy cuando en Tumbes hablar de cáncer es como quien tiene una gripe, hoy que en Tumbes de cada 10 niños 5 están desnutridos, esa es la realidad de nuestra población, y nosotros tenemos que trabajar, hay un compromiso personal, hay un compromiso de vida con la población tomesina, hay gente que en los barrios, en los asentamientos humanos, te coge la mano y te dice, solo ponme desagüe, nada más, ponme desagüe, yo vivo detrás del Palacio de los Deportes, Andrés Avelino Cáceres, allí vivo, tengo 25 años sin desagüe, te dice la población, vivo en Ciudad de La Noé, vivo en 1 de Febrero, y así, asentamiento humano, me voy a Los Claveles, en Los Claveles pasamos lo mismo, te vas aquí, al frente del Colegio del Triunfo, al frente del Colegio Inmaculada, la vía canal, 16 veces le devolvieron el expediente al alcalde, mal hecho, mal elaborado, entonces, ¿cuál fue la actitud durante estos 3 años y medio? Allí, y hoy se corren por lanzarse obras que tienen una serie de observaciones, que la idea de lanzar obras que no se vayan a ejecutar, la idea de lanzar obras que se vayan a ejecutar mal, ahí tienes en Virgen del Cisne, una obra botada de la municipalidad, que iba a haber piscina, hay un hueco, no hay piscina, desfinanciada totalmente la obra, no hay el complejo deportivo, esa obra generó calidad de vida, ¿así nos quieren dejar las obras lanzadas ahora? Esa es una realidad, y contra ello, no significa que tenemos la balita mágica, sino que hemos dado una responsabilidad, tenemos un equipo técnico, y yo represento parte de ese equipo técnico, ¿y qué pasa? Ese es el respaldo del pueblo de Tumbes, porque el pueblo de Tumbes nos está escuchando, sale a las calles y dice, vamos a respaldar a la llave. Vemos la participación de muchos jóvenes, nosotros estábamos en esta participación, digamos un poco alejado como para escuchar todos los comentarios, tanto positivos como negativos, decían algunos, de repente contrarios, no, está pagando tanto para que vayan a esta caravana, para que vayan a caminar, primero, es cierto eso, segundo, hemos visto la participación de muchos jóvenes, y además de considerar que los jóvenes es un porcentaje bastante elevado, 25.9%, ¿qué hacer en el caso de los jóvenes que tienen tantas deficiencias? Muestras concretas y claras con los jóvenes, a los jóvenes hay que darles oportunidades, pero hay que estar de la mano de ellos, hay que darles capacidades y buscar que tengan experiencia, no solo exigirles experiencia, buscar que tengan experiencia, con hechos concretos, mi primer regidor es joven, mi primer regidor es joven, en la lista van tres regidores jóvenes, regidores profesionales, dos de ellos y uno cuasi profesional, que tienen una vinculación y que vienen de asentamientos humanos, vienen de un barrio como Pampa Grande, José Manuel, nieto de Chato Herrera, lo que significa una regidora de Andrés Araujo, mi amiga Rebeca Ramírez, otra regidora de mucha capacidad, joven, profesional, talentosa, representa un amplio sector de la población de tu vecina, Jonathan Cruz, de Pampa Grande, gente joven pero que está presente, esos jóvenes que tienen Renovación tu vecina son los que logran hacer que muchos jóvenes estén ahí, porque Renovación tu vecina está dando una muestra clara que el joven sí tiene una participación, no viene de relleno, va a ser electo porque está representando a su pueblo y a su sociedad, además de ello cuando los entrevistan tú te das cuenta del nivel de lo que significan nuestras autoridades que vamos a poner para que la población las elija, ese nivel de equipo es el que tenemos y por eso es que hay jóvenes caminando, por eso es que no hay dinero, no pudiera haber dinero todos los días para las caminatas, caminatas el sábado, caminatas el domingo, caminatas el lunes, caminatas durante tanto tiempo, durante tantos años, eso significa compromiso, si hay gente de tumbes comprometida y cada vez gracias a Dios es más, y que está siendo posible que hoy la llave se siente en las calles, en las plazas, en el mercado, ayer domingo que estábamos haciendo un día de trabajo después de la reunión de política, 10 de la mañana uno de los militantes dijo, vamos al mercado a comprar un pescadito, fue para hacernos un ceviche entre nosotros, ya la señora que nos ayuda, la señora Araceli, mi saludo para quien es de aquí, que nos ayude en la cocina, y nos ayuda a darnos los alimentos para traer, vamos al mercado un ratito, hacia el mercado, llegamos al mercado cinco militantes, la gente del mercado nos saludaba, un militante estaba comprando un kilo de pescado, cuatro kilos de pescado, uno de los militantes, doctor, un kilo más para que le haga más a la gente, o sea, esas muestras de cariño, esas muestras de aprecio, ahí están en el mercado de tumbes, ahí están en los barrios, en las plazas, lo que demostramos, nuestras declaraciones juradas están ahí, nuestros ingresos están ahí, la gente, cómo se vincula para trabajar y construir, está ahí, Ruth, siento tanta alegría cuando el amigo Willo Arenas agarra y me dice, Jimmy, ahí está en la camioneta, hay un saco de arroz, un saco de azúcar para que la gente pueda comer, esas muestras de cariño, de desprendimiento, es porque saben que estamos haciendo un trabajo firme, claro, para que la calidad de vida de la población tumbesina pueda mejorar. Esas son acciones, primero ciertas, reales, concretas y evidentes. Eso es Renovación Tumbesina. Bien, definitivamente se nota la participación de todos estos jóvenes, de todos estos chicos en cada una de las actividades que tiene Renovación Tumbesina. Y, en definitiva, uno de los temas que usted ha hecho es cierto, o sea, la municipalidad se va a encontrar con muchas dificultades, con muchos problemas. ¿Va a ser borrón y cuenta nueva si llega don Jimmy Silva a la alcaldía? Dijo una persona por ahí, que también es candidato, que la va a encontrar en azul la municipalidad, ¿no? La va a encontrar en azul. ¿Será el color de su partido? Pues de azul, porque economía en azul no creo que la van a encontrar. ¿Será que de un partido a otro quieren encontrar la de azul? Eso es lamentable, pues, con la deuda social que existe, con la deuda de una serie de multas que le han puesto. Para empezar nomás, Zunafil. Para empezar nomás, para empezar, ¿no? Y a partir de ahí, una municipalidad con problemas de obras y todo. Pero sí conocemos esa realidad. No vamos con los ojos cerrados. La información es pública, la información es virtual. Conocemos las diferentes problemáticas que tiene la municipalidad. Como le digo, no tenemos una varita mágica. Pero sí vamos a ir a poner las cosas en su verdadero lugar. Vamos a ir a trabajar con la gente que está allí. Basta de miedo con los trabajadores de la limpieza pública. Decirles que no voten por la llave, porque si gana la llave los va a votar. Nosotros somos hombres de derecho. Yo soy una persona que conoce el derecho y que respeta. Y respeta los valores y los sentimientos de las personas. Los valores que se han ido conquistando a lo largo de una vida. Y los derechos que se han ido adquiriendo a lo largo de una vida y trabajo de cada uno de ellos. ¿Cómo no respetar los derechos de los trabajadores del sector municipal de lo que significa limpieza pública, serenazgo? La municipalidad actual cuando les paga después de cinco meses, convoca conferencia y prensa que les está pagando a los trabajadores. Como si fuera algo de festejar que le pagas a un trabajador después de cinco meses. No señor, nosotros vamos a buscar que ese trabajador salga con dignidad. Y salga a hacer la limpieza pública. Y saber que el día 30 está su sueldo ahí. Aquellos que tienen la estabilidad laboral, aquellos que tienen los problemas judiciales. Vamos a respetarlo por supuesto. Y se lo decimos, claro aquí, respetamos el derecho y respetamos a la persona. Yo sé respetar el trabajo de cada uno. Ruth, yo vengo de un hogar donde me enseñaron a trabajar desde niño. Vengo de un hogar donde el pan se lo ganaban en el mercado a mis padres. Y desde ahí es donde le dije ayer a mis amigos del mercado, con los que me encontré haciendo un poco de mercado para la... Como te dije hace un momento, decirles, aquí hay una propuesta clara para empezar a tener un mercado con calidad y con dignidad. No solo el mercado modelo de Tumbes, sino el mercado de Andrés Araujo, el mercado de las Mercedes. Porque tenemos que tener una propuesta clara. Si queremos tener una ciudad que tenga niveles turísticos, eso tenemos que hacer. Darle dignidad a la población de tu vecino. Bien, muchísimas gracias. Ya no tenemos tiempo, pero el compromiso también de que en los próximos días el equipo que acompaña a Don Jimmy Silva también esté aquí con nosotros y que nos diga qué es lo que van a hacer en una eventual posición, en todo caso, en la Municipalidad Provincial de Tumbes. Muchísimas gracias, Don Jimmy, y la parte final. Gracias, Ruth. Y gracias por toda la posibilidad que nos da de comunicar con la población de tu vecino. Te agradecería que nos invites a todo el equipo para poder conversar a ellos, evidentemente. Y que tú te des cuenta, pues, de la capacidad que tiene cada uno y el conocimiento del plan de gobierno. Decirle al pueblo de Tumbes, muchas gracias. Gracias por el respaldo. No te vamos a defraudar. Amigos de Buenos Aires, en una hora nos encontramos, vamos a caminar, vamos a visitarte en tu casa. Muchas gracias. Demostrales que el pueblo sale y saluda. Porque hay un futuro, hay una llave y Tumbes ya lo sabe.